Buena temperatura maravillosa para un partido que esperamos sea igual acá en Stamford Bridge. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes, hoy aquí con nosotros disfrutarán de un partido de Rivals. A ver qué traen hoy en la cancha los Raiders contra Notters. Y acá estamos con Fernando, le vamos a llevar un lindo partido para que disfruten y después lo vamos a analizar. Con este once arranca Notters, Peter Cech que estará defendiendo los palos. Pasamos a Alessandro Nesta que trabajará con Nemanja Vidic en el área defensiva. Ode Gorn saldrá muy cerca de Xavi, ambos ahí en la mitad de la cancha. Y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque. Avanza bien con la pelota. Ha llegado muy bien a cortar. Gianluca Zambrota. El fútbol de este jugadorazo no pasará desapercibido en la jornada de hoy, Marito. ¿Qué podríamos decir del partido que nos espera de Neymar? Es impresionante, qué facilidad que tiene. Esta jugada podría ser gol. ¡Se viene gol! ¡Se viene gol! Casi de película, no rápido y furioso. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Reece James. Neymar tiene la pelota. Ahí se queda con la pelota después de la barrida. Ahí tiene uno al lado. Memphis. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. La va a dejar ahí cerca. Ahí la lleva Neymar. Este chico vio a Perfumo jugar alguna vez. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Presiona y avanza en campo contra el United. Reese James. Ahí está Neymar con el balón. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Se vendrá la tarjeta amarilla después de esto. Con la pelota, Xavi Alonso. Un refresh, un F5 para relanzar el ataque. Xavi Hernández. Ahora Gianluca Zambrota. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Licencias que te permite el resultado. Tener la pelota en la mitad. Ode Gord. Y míralo cómo se va el arco rival. ¡Viva! ¡Xavi! Se le fue el balón. Así nomás. Se viene el tiro libre ahora. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Perdieron el balón nomás. Ahí va el motorcito de terraza, Xavi. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Tremendo lo que hizo el guardometa. Y fijate que estaba muy cerquita del arquero. Y sin embargo, este supo responder al disparo. Se viene acerqueando. Al piso va y saque lateral. Se viene el lateral. ¡Sone! Advertidos quedan todos. Neymar la tiene. Atentos que hay chances de contraataque. Hay oportunidad de subir por el costado. Era bueno el ataque. Eso quedó claro. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. El equipo local que cae por ahora ya cerca del entretiempo. Deberán ajustar las estrategias y mejorar. No lo vamos a negar que el equipo que va perdiendo tiene suficiente calidad y cantidad de jugadores como para dar vuelta este partido. Son 45 minutos y en el fútbol es una eternidad pues. Ahí pegadito a la banda se puede ir tranquilo, derechito nomás. Buena recuperación. Mira dónde robaron la pelota. Fue mal al piso. Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Y la jueza que saca tarjeta amarilla. Y no era para menos. Defiende bien para recuperarla. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Fernando Torres. Ahí lo tiene. El balón es suyo. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. Y es así como damos por concluido el primer tiempo en Stamford Bridge. ¡Suscríbete al canal! Volvemos a la segunda parte en este emocionante Stamford Bridge. Una barrida bastante peligrosa. Por lo menos amarilla, referí. Ahí está bien sacada la tarjeta. avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Torres. Con la pelota, sabe Alonso. Muy cerca. Salvando bien a su equipo. Ahí va a meter el córner. Todos a volver que el córner lo patearon con la uña. Rafa Barán. Ahora Jordi Elba. Torres. Por el lateral. ¡Torres! Impresionante lo de Mendy rechazando. Mendy rechazando. Mendy rechazando. Mendy rechazando. Y lo que bien se cruzó. Le sale un contragolpe. Le sale un contragolpe. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Mendy una gran atajada! Le han robado la cartera al defensa. Atentos. Rodri. Ahí le llega el apoyo. Ahí va a tener el empate. Bien en el fondo. Muy seguro. Va libre Torres por la banda. Puede ser buena para Fernando Torres. Gran refleja del arquero. Por ahí sigue la pelota. ¡Le pegó! ¡Gol! No le alcanzó al arquero. Con la heroica atajada. Terminó la pelota. Adentro igual. Y por ahora el marcador está dos a cero. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí está de nuevo. Tiene la pelota. Ahí quiere metiendo peligro. Avanzando. Bien en honors. ¡Corran! Tiene la pelota. ¡Tiene la pelota! ¡Posición adelantada! Atentos que lo que se viene es un cambio. ¡Posición adelantada! ¡Posición adelantada! ¡Posición adelantada! ¡Posición adelantada! Ahora Jordi Alba. Acaba de perder el balón Jordi Alba. Hay ley de la ventaja. Lo dejó en el dominio. ¡Fernando Torres! ¡Y ahí se viene el tiro de la chance! ¡Ahí estaba el segundo gol! ¡Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara! ¡Posición adelantada! 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 por ahí en ese costado Fernando Torres tiene una gran oportunidad lo aprovecha o no se cruza muy bien oportuno en 10 minutos se termina todo Jonathan Ta Raheem Sterling Toni Kroos a Neymar le ha llegado la pelota llega cortando bien y recupera a ver que logran sacar con este tiro libre la jugada continúa por ley de ventaja será gol gran acción defensiva controla bien el disparo y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera una tarde inspirada de fútbol colazos para todos los gustos hat-trick balón para el museo de casa un tiro de esquina es magnífico que vale la pena verlo si hablamos bien del ataque del equipo contrario hay que decir que los que defendían son desastrosos dejaron espacio tiempo para que el delantero pudiera controlar la pelota y definir ahí la lleva Neymar ahí le llegó la pelota a Marquero con la pelota Sabia Alonso ahí tienen una buena oportunidad de contra una entrada sanguinaria Marito no le quedaba otra cosa por eso creo que entra de esta manera Neymar final final del partido y que dura derrota para el equipo de casa la derrota indiscutible han perdido y feo pero no solamente por algunos aspectos sino que el equipo estuvo perdido en la cancha y que le había hecho y que la gente le tenía y que vea y que se quedó la cara que la gente no le había por la cara